Es el final de los finales, el mundo se muere con tanta basura en medio Dudo que se recupere y está solo en nuestras manos el futuro del planeta Contaminación, alteración del tiempo y no hay manera de evitar la guerra Peleas por nada, solo sé que si sigue así la cosa la humanidad está acabada Es la crisis terminal, el final, el apocalipsis, el fin Nadie puede cambiar lo escrito aquí, desde mi escritorio comunico la predicción de los mayas La creación de Dios fue solo un fallo más, creamos destrucción a cada paso Odio, avaricia, envidia, son solo tres de miles de casos, un fracaso en cada diario personal Cuántas cosas quedan por hacer, cuántas que jamás podrás contar Nuestro egoísmo es transformado en contaminación Estamos más cerca del final tras cada incendio, inundación no quiere generar más energía Madre naturaleza se cansó y el sol no quiere ponerse de día Los polos se derriten por calentamiento global Culpa de la atmósfera, la culpa la tiene un gas mortal para la capa de ozono Somos demonios, todo sea por el petróleo, por el monopolio Y es que el ser humano me da asco, quien en ello me incluyo Demasiados quieren jugar a ser Dios y yo sé que nos dé para el futuro Pero auguro solo caos, animales abandonados, cuerpos maltratados Trataos son el tope de la frontera Tú decides bien o mal, solo tienes que cruzar la carretera Vientos mueven el mar, tierra nos escupe lava Lluvia cae sobre esta página que quedará borrada Una historia que será real y en eso está basada Soy el mundo advirtiéndonos de que todo se acaba Vientos mueven el mar, tierra nos escupe lava, lluvia cae sobre esta página que quedará borrada Una historia que será real y en eso está basada, solo es el mundo advirtiéndonos de que todo se acaba Al otro lado no sé lo que hay, quizá lo mismo, la tierra se autodestruye con cada seísmo Un espíritu suicida acaba con parte de sí, no hay final feliz cuando se te echa encima un tsunami Un huracán de magnitud, bienvenido a la realidad, así de cruda si hay alguien arriba no tendrá piedad Nuestro cuerpo es tan solo un peón más en este ajedrez, una lucha entre el cielo y el infierno a través de internet El fin del mundo se acerca, pasará la historia contado en forma de leyenda y así seremos inmortales para siempre El mundo es un negocio y nosotros somos los clientes, no existe solución, todo se va a extinguir y es la pura verdad Que lo más fácil que hay aquí es morir, sé que el mar nos hundirá, como hizo con Atlántida, la cantidad disminuirá a nadie No quedará nada, el mundo será como en Midgard, nadie tendrá su dulce hogar o quizá sí Pero tendrán que pagar algo que pocos pueden, el miedo se huele en la ciudad Que el gobierno esconda un final no significa que no sea real Y pronto, será más pronto de lo que imaginas Tanto que cuando abras los ojos te darás cuenta de lo que se avecina Y no se inclinan y son duros de escalar, tanto duele la verdad que muchos se querrán suicidar Y tiemblo cada vez que pienso esto, el tiempo nos consuma Y hará un final más lento, con más sufrimiento, el cielo abre sus puertas ¡Están atentos! El juicio final se acerca, empiezan las trompetas, los primeros trueltos Mientras mueven el mar, tierra nos escupe, lava, lluvia cae sobre esta página Que quedará borrada, una historia que será real y en eso está basada Solo es el mundo advirtiéndonos de que todo se acaba Mientras mueven el mar, tierra nos escupe, lava, lluvia cae sobre esta página Que quedará borrada, una historia que será real y en eso está basada Solo es el mundo advirtiéndonos de que todo se acaba